¡Hola, Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y estamos aquí en Hamleys porque vamos a jugar con nuestros amigos de Novelmex. Este bonito rompecabezas que además se puede adherir a cualquier superficie de cristal. Y lo que tienen que hacer nuestros Juego Amigos es realizar estas figuras que tenemos aquí. Tienen que completarlas y el primero que lo haga es el que va a pasar a la siguiente ronda. ¡Vamos a verlo! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... ¡Todos ganan jugando! ¡Comenzamos! Y bien, Juego Amigos, ya estamos listos para la primera ronda y aquí tenemos a nuestros amiguitos que se llaman... Iker. Iker y... Santi. Santi, ¿están listos chicos? Recuerden que tienen que llevar de una por una las piezas, si no vamos a tener que devolverlas, ¿ok? ¡Corre a tiempo! Rápidamente comiencen a llevar nuestro rompecabezas para ver qué tal lo hacen. Puede ser un poquito más abajo, no lo necesitas frotar, ¿ya queda? Muy bien. Y ve por la que sigue. Eso es. Iker y Santi lo están haciendo súper bien. Están formando este rompecabezas que puede adherirse a cualquier superficie de cristal. Iker se está asegurando de que quede bien pegada. No necesitas frotar, no necesitas frotarla, Iker, ya quedó. Eso, ponle la alita. Muy bien, ya le está poniendo Santi la mano a nuestro Batman Lego. Y viene corriendo la siguiente pata. Bueno, es que ese pony está volando de cabeza, eso es lo que ustedes no saben, juego amigos. Muy bien. Solo faltan unas cuantas piezas más. Ya puso una de las armas. Decidió Santi que iba de un lado y la otra pistola del otro. Y tenemos un ganador. Fuerte el aplauso para Santi. Pero aquí todos ganan jugando y por eso tenemos un regalo para nuestro amigo Iker. Y Santi, tú pasas a la siguiente ronda, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente ronda. Y ya estamos listos para nuestra siguiente ronda y aquí tenemos a... Arturo. Arturo y a... Fernanda. Fernanda que van a competir en este rompecabezas. Vamos a verlo. ¡Tres! ¡Vamos rápido! Colóquenlo. A la altura que quieran vayan formando el rompecabezas. Eso es. Ahí está el cuerpo del pony. Unicornio. ¿Qué será? Muy bien. Ese Batman Lego. Eso es. Vamos por lo que sigue. Una por una. Eso es. Lo hacen con mucho cuidado para no... Eso. Gracias. Son sus piernas. Van al revés. Eso. Así está el cinturón. Muy bien. Vamos por otra. Se había caído la patita. Eso es. Muy bien. Arturo con mucho cuidado. Pone atención. Tenemos una ganadora. Arturo, muchas gracias. Lo hiciste excelente. Aquí todos ganan jugando y te vamos a entregar una paleta payaso. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Arturo. Y tenemos aquí a nuestra semifinalista. Vamos a verlo. Ahora sí, estamos en nuestra gran final y tengo aquí a nuestros participantes que son... Santi Fernanda. Ellos hicieron muy bien su ronda eliminatoria. ¿Están listos chicos? Sí. Pues vamos a comenzar. Pónganse en su posición. Y yo voy a contar con ustedes. A la cuenta de... Una, dos, tres. Rápidamente. Nuestros amiguitos están haciendo su mejor esfuerzo. Y lo están haciendo de una manera muy veloz. Santi pierde la pieza, pero no se preocupa porque en calma rápidamente la coloca. Se desmayó un poco. Yo la acomodo, Santi. Yo la acomodo. Eso es. Lo están haciendo súper bien. Ya quedó pegada. Perfecto. Rápidamente nuestros amigos. Uy, están en la recta final y lo están haciendo excelente. Y creo que tenemos una... ¡Ay! Y una ganadora. No te preocupes, Santi. Lo hiciste excelente. Porque aquí, Santi, todos ganan jugando. Entonces tú también eres ganador. Y nuestros amigos de Nobelmex te dan este regalo padrísimo para la escuela. Y unos dulces muy ricos. Muchísimas gracias por participar. Y Fernanda, tenemos a nuestra campeona. ¡Uh! Fernanda, ¿cómo te sentiste? ¿Estás nerviosa? Bueno, pues también tenemos un premio para ti por haber ganado este concurso. Mira, está padrísima esta libreta de Lego. Y además, una rica bolsita de dulces. Gracias por participar con nosotros. Y recuerden que esto es más de Todos Ganan Jugando. Estamos en Hamless con nuestros amigos de Nobelmex. Yo soy Pina. Y nos vemos pronto en más para juegos, juguetes y coleccionables. Gracias por ver el video.